... Creo que se le pide la cámara al zoom Anatómico Quiero un sol para tu unión Quiero el fin del secreto Quiero un sol para tu unión Tratante y mi acero No me olvidaré Quiero un sol para tu unión Tratante y mi acero Todos somos adictos Tan solo un buen día Y mi acero Y mi acero Y mi acero Y mi acero En el mundo que se vive Nunca suele estar En el mundo que se vive ¡Gracias! 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 Estaré en ruedas viejas, hasta sentir en el dolor, en el infierno, nadie me dio pa' ti, lo tengo, nadie me espera. Estaré en ruedas viejas, hasta sentir en el dolor, en el infierno, nadie me espera. Estaré en ruedas viejas, hasta sentir en el dolor, en el infierno, nadie me espera. Estaré en ruedas viejas, hasta sentir en el dolor, en el infierno, nadie me espera. Estaré en ruedas viejas, hasta sentir en el dolor, en el infierno, nadie me espera. Estaré en ruedas viejas, hasta sentir en el infierno, nadie me espera. Estaré en ruedas viejas, hasta sentir en el dolor, en el infierno, nadie me espera. Estaré en ruedas viejas, hasta sentir en el dolor, en el infierno, nadie me espera. Estaré en ruedas viejas, hasta sentir en el dolor, en el infierno, nadie me espera. Estaré en ruedas viejas, hasta sentir en el dolor, en el infierno, nadie me espera. Estaré en ruedas viejas, hasta sentir en el dolor, en el infierno, nadie me espera. Estaré en ruedas viejas, hasta sentir en el dolor, en el infierno, nadie me espera. ¡Gracias, gracias! ¡Esto es un juego nada más!